Música Bueno y continuamos hablando de sales, de piedras, de velas, cariño, aquí está Lily Morgana, cariño Mi amiga actriz que hace el papel de Sora Lucina en Rosaura, hemos estado grabando unas escenas y hemos aprovechado, cariño, que ya estamos en casa Pues para hacer unos vídeos sobre piedras y sobre cuarzos, bueno, sobre un montón de cosas, cariño Y hoy tenemos estas piedras, por ejemplo, esto es un ojo de tigre, ¿no? Esta es la piedra, dicen que es la piedra de Géminis, cariño, mi piedra Sí, dicen que es la piedra de Géminis, es un ojo de tigre Más que nada es para quitar, bueno, se supone que para quitar malas energías, malos de ojo, para los accidentes, para evitar accidentes Para proteger Para proteger Se puede llevar hasta en un colgante, se puede poner en casa, esto protege Protege Es para proteger ¿Y por qué es la piedra de Géminis, sabes? ¿Sabes decirnos? Pues me imagino que, no lo sé por qué es la piedra de Géminis Imagino porque Géminis es, al ser un signo tan dual Que es decir, que puede ser muchas cosas a la vez, esto digamos que le puede asentar Por ejemplo, tú eres Géminis Sí Y tienes la cabeza en muchos sitios Sí ¿No? Y eres muy aquí, allí Sí Puedes cambiar de opinión Sí Entonces, esto digamos que asienta Que asienta Y protege Ah, muy bien, muy bien, pues luego me compro una, cariño Sí, sí, si un ojo de tigre en un colgante estaría genial Debía de tener por casa, pero se me han debido de perder Para centrarte en una sola cosa Eso es, pues se me han debido de perder Entonces me tendré Y luego, y luego tenemos aquí, y envidias Dice, por ahí están diciendo Mario Envidia Ah, para las envidias Habéis oído una voz susurrando que era Mario Me lo dejaba en el tintero Esto es muy bueno para las envidias Envidias Y para las malas intenciones Y para la gente que te quiere mal Yo se la pondría más de una Que puede haber, exactamente Bueno, más de una A una o dos, cariño Sí Así que nada, muy bien Más de una